Hace 65 millones de años, un asteroide puso fin a casi todas las formas de vida en la Tierra. Desde ese momento hasta hoy, no hemos vuelto a presenciar un evento de esa magnitud. Pero la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que algo así vuelva a ocurrir? ¿Existen asteroides en el espacio que puedan representar una amenaza potencial para la vida en nuestro planeta? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas, quédate aquí que yo te explico. Imaginemos esto. Es una Tierra próspera llena de vida y de animales fantásticos que dominaban por completo el planeta. Mientras tanto, un gigantesco visitante cósmico se dirige hacia la Tierra. El asteroide Chik-Zulu era un gigante en el espacio. Se calcula que tenía un diámetro de aproximadamente 10 kilómetros. Imagina algo del tamaño de una ciudad cruzando el espacio a una velocidad de 72.000 kilómetros por hora. De pronto, atraviesa la atmósfera e impacta la superficie de la Tierra. La energía liberada en ese instante podría compararse con mil millones de bombas atómicas. La atmósfera se encendió en un destello y la Tierra tembló ante el impacto. La devastación fue casi instantánea. Este objeto estaba compuesto principalmente de roca y metal, clasificado como un asteroide carbonoso. Su composición era especialmente destructiva. El impacto fue tan violento que vaporizó grandes cantidades de agua y roca, creando una enorme columna de vapor y escombros. Aunque el cráter provocado por el asteroide se ubicó en lo que hoy es la península de Yucatán, las ondas expansivas barrieron los continentes, desencadenando incendios forestales masivos. La Tierra, que había sido un refugio seguro para innumerables formas de vida, se convirtió de pronto en un lugar inhabitable. La destrucción no solo se concentró en el lugar del impacto. La colisión envió escombros ardientes al espacio, oscureciendo el sol y sumiendo al planeta en un invierno nuclear. La vida, una vez exuberante y vasta, se desvanecía poco a poco en el frío y la oscuridad. La extinción masiva que siguió al impacto llevó a la desaparición de aproximadamente el 75% de todas las especies, pero también abrió oportunidades para la evolución y el surgimiento de nuevas formas de vida. La selección natural jugó un papel crucial en la supervivencia de aquellas especies capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Irónicamente, este dramático evento favoreció el desarrollo de los mamíferos que eventualmente permitió que los primates y el ser humano se desarrollaron hasta nuestros días. Hoy, la Tierra parece haberse recuperado por completo. Las formas de vida se distribuyen por toda la superficie, tanto en el cielo como en la Tierra, y dentro de los océanos de las formas más variadas. Pero los conocimientos con los que contamos ahora, nos han permitido ser más conscientes que Este evento puede volver a pasar en cualquier momento. En 1994, el asteroide Schumacher-Levy se acercó a la órbita de Júpiter, por lo que entró en curso de colisión con el gigante de nuestro sistema solar. El enorme asteroide se había fragmentado en 21 pedazos que se mantuvieron en la misma trayectoria en dirección a Júpiter. Los impactos se sucedieron uno tras otro, entre el 16 y el 22 de julio de ese año, alcanzando el hemisferio sur del planeta y dejando enormes huellas que quedaron registrados por el telescopio espacial Hubble. La potencia estimada del encuentro se calcula en millones de megatones. Para darte una idea del tamaño de las explosiones, piensa que si el fragmento más grande de este asteroide hubiera impactado a la Tierra, la destrucción habría sido catastrófica. Afortunadamente Júpiter, con su enorme masa, fue capaz de sobrevivir a este terrible encuentro. Pero no lo hizo sin acusar gigantescas cicatrices en su superficie. Algunas con un diámetro mayor que el de la Tierra. Afortunadamente, los asteroides de gran tamaño como el Schumacher-Levy son también de los más escasos. Sin embargo, no se necesita que un asteroide tenga una masa tan grande para causar serios estragos. En la mañana del 15 de febrero de 2013, la ciudad rusa de Chelyabinsk fue testigo de un espectáculo cósmico extraordinario. Aproximadamente a las 9.20, hora local, un meteoroide hizo su sorpresiva entrada en la atmósfera terrestre, sobrevolando varias provincias antes de impactar a unos 80 kilómetros de Chelyabinsk. Entre 4.000 y 6.000 kilogramos de meteoritos, incluyendo un impresionante fragmento de 650 kilogramos, alcanzaron el suelo. Incluso, uno de estos fragmentos fue recuperado más tarde en el lago Chebarkul. Pero aquí viene lo realmente asombroso. Este bólido liberó una energía equivalente a 500 kilotones, es decir, unas 30 veces más potente que la bomba nuclear de Idosima. Afortunadamente este meteorito explotó antes de impactarse con la superficie de la Tierra a unos 20.000 metros de altura. A pesar de la gran altura a la que sucedió esta explosión, una enorme cantidad de edificios reportó daños en vidrios y ventanales. Y cerca de 1.500 personas se reportaron con algunas heridas menores, después del impacto. Este fenómeno sorprendió a los rusos y al planeta entero. Pero, afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Por lo que podemos saber que, la fortuna estuvo de nuestro lado. En esta ocasión, tal vez te estás preguntando. ¿Existe actualmente algún asteroide detectado, como potencialmente peligroso para la Tierra? Para responder esta pregunta, contamos con el sistema de vigilancia estadounidense Sentry, que está diseñado para detectar y monitorear todos los asteroides potencialmente peligrosos conocidos y cualquier otro tipo de objetos que pudieran ser peligrosos para la Tierra. Gracias a este sistema, es que sabemos de la existencia del asteroide 2023-DW. Este asteroide, es reconocido hoy, como el que tiene la mayor probabilidad de estrellarse con la Tierra en el futuro cercano. La Oficina de Coordinación Planetaria de la NASA, reveló que este asteroide, tiene unos 50 metros de diámetro y tendrá su máxima aproximación a la Tierra, el 14 de febrero del año 2046. El impacto, de un asteroide de 50 metros como el 2023-DW, en alguna de las ciudades más grandes de nuestro planeta sería terrible. El asteroide causaría daños generalizados a la infraestructura, así como la pérdida de miles de vidas. Se calcula, que el asteroide liberaría una energía equivalente a aproximadamente 100 kilotones. Esto sería más del doble de la energía liberada por las bombas detonadas sobre Hiroshima y Nagasaki juntas en la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno causaría un cráter de varios cientos de metros de ancho y profundidad. También se provocaría una onda expansiva que causaría daños a los edificios y la infraestructura a una distancia de varios kilómetros. El impacto, también generaría una nube de polvo y escombros que oscurecería el cielo y bloquearía el sol. Esto provocaría un enfriamiento global que podría durar varios meses. Tanto la Agencia Espacial Europea, como el Sistema de Vigilancia Sentry, calculan que la probabilidad de impacto del asteroide 2023-DW es de aproximadamente 1 sobre 600. Lo que indicaría que es el más peligroso detectado hasta la fecha. Pero, tal vez, te estarás preguntando, ¿qué tan seria es una probabilidad de impacto de 1 sobre 600? En palabras simples, es verdaderamente baja. Para darte una idea, la distancia más cercana a la que se aproximará será alrededor de 1.8 millones de kilómetros. Pero, para que puedas hacerte una idea más clara, considera lo siguiente. Si la Luna se encuentra a 380 mil kilómetros de distancia con la Tierra, y el asteroide se acercará a 1.8 millones de kilómetros. Esto significa que pasará a más de 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Así que, puedes estar tranquilo. Este asteroide no parece ser tan peligroso después de todo. Sin embargo, los sistemas de vigilancia terrestre siguen observando el espacio día y noche, en espera de nunca encontrar un asteroide en camino a la Tierra. Pero, ¿y si lo encontráramos? ¿Sería posible desviarlo de alguna manera? En el año 2022 la misión DART logró algo que parecía imposible. Desviar un asteroide de su órbita natural. Pero eso, será tema de otro video. Dime lo que piensas sobre este tema, me encanta leer tus comentarios. Si te gustó el contenido del video, premialo con un me gusta, suscríbete al canal y sigue todas sus redes sociales. Activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido interesante. Aquí te dejo estos videos que seguramente encontrarás intrigantes. Recuerda que soy el profe Alex y con gusto. Te explico.